Bueno, voy a seguir explicando, buenas tardes para los que llegaron a poco más tarde. El fundamento de la bandera, porque esto, yo tuve presente cuando se creó esto. Primero fue el encuentro en el año 88, más o menos, 85 fue el primer encuentro de las comunidades mapuche en Neuquén y en el lado de Chile. Después se hubieron unas reuniones más, pero la más importante se dio en el año 91. En mayo 91 fue el primer encuentro del pueblo nación mapuche, después de estar 100 años separados y divididos. Se volvieron a juntar y a conversar y se volvió a retomar lo que se llama el saludo protocolar, que se llama el Pentucur, el Coyautún también, que es el consejo entre comunidades. También la palabra que circula, el pensamiento circular volvió a ser visible. Reconocimos las autoridades verdaderas, que siempre, lo único que conocíamos nosotros del lado de Argentina, que es la parte de Puebla, Mapuche, eran las piñancuzas y los loncos, y algún huerquén, pero no se mencionaba demasiado, entonces decían el sargento y el camarugo. Y esa palabra no es nuestra. Se llama Inal Lonco, que sería el segundo, el que ordena y ayuda al lonco a que no pase nada afuera de la comunidad. O sea, en la arrogativa se pasa algo curioso. Está la enramada, con las cañas, está la comunidad, están los hombres a caballo. Pero hay una persona que durante los tres días que está, gira por afuera, y está custodiando la comunidad. Bueno, a esa persona, en castellano le dicen el sargento, que cuida de que no existe nada extraño, que no haya interferencia, mientras dure la arrogativa. Y bueno, pasan un montón de cosas más, pero es mucho más largo todavía. Pero bueno, esa persona sería el Inal Lonco. Es como el ayudante o secretario del cacique. Esta bandera, bueno, fue una discusión de las comunidades, pensando en eso que se venía, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo entre todos y vieron del lado de Chile cinco proyectos de bandera de las cinco regiones, y del lado de Argentina, 24 proyectos de bandera de las comunidades que participaron, ¿no? De las cinco provincias. Y se sacó la conclusión que este símbolo no entraba en contradicción con la idea que nosotros queríamos poner. Lo único que se sacó, que se había puesto, era el huenqui, que es la lanza, ¿no? Que es un símbolo también de la resistencia. Pero fue un arma para conseguir alimento, no fue un arma de guerra. Entonces lo ponían desde ese lugar, que la lanza había sido muy preponderante dentro del pueblo mapuche, entonces la ponían. Pero los abuelos, muy sabiamente, decían que si nosotros poníamos la lanza arriba, para arriba, poníamos la lanza en la bandera, que estábamos proponiendo de nuevo el enfrentamiento, la guerra. Y no era lo que se buscaba, ¿no? Entonces dijeron, saquemos eso y dejemos los símbolos como están, ¿no? La guarda que está arriba y abajo se llama el Ñimin, ¿no? El principio del arte. Contado la historia a través del telar, ¿no? Ahí en los telares mapuche. Antiguamente se hacían relatos de las comunidades, de algún personaje, de algún amachi, de algún lonco. El azul simboliza el agua, todo lo que es agua, y el guanumapu, el cielo. La tierra de arriba. El amarillo, el sol, con el dibujo, el cultrún, el tambor ceremonial, ¿no? Que es la visión del mundo que tenemos nosotros. Estamos acá a las patas de la Vespluker. Simboliza la danza circular, la danza de las cuatro estaciones. Se llama Choikipurrum. Los astros, la luna. El lucero, un símbolo de los ancestros, los antepasados, y un símbolo de medicina. El verde representa la naturaleza, la tierra fértil, la medicina. El conocimiento de las plantas, la ciencia, la filosofía, como podríamos decir. El rojo, la memoria histórica del pueblo mapuche. La sangre derramada en defensa de la tierra y de la libertad. Y también simboliza la fertilidad de la mujer. Y la guarda que está arriba y abajo está indicando que nuestra cultura es horizontal. Nuestra vida es comunitaria, nuestro pensamiento es circular. Ese es el fundamento de la bandera. Simboliza la identidad terrarial y cosmológica mapuche. Se llama Wenufoye. Wenufoye. Es una metáfora. Significa el bosque de arriba, es decir. Y otra cosa que quería contar, pero para mostrarles, porque así yo les explico, el tema del telar, porque si andamos un poco en la parte política, se nos hace medio pesado, ¿no? Y a mí me interesa por ahí que conozcan ustedes parte de la cultura, más que nada. La parte política la discutimos nosotros con lo que tenemos que discutir. Yo no vengo a discutir el político acá. Vengo a contar la parte de la cultura. Entiendo, porque fuimos parte de eso y seguimos siendo, ¿no? Pero mi trabajo es difundir la cultura. Entonces yo, si me ayudan un poquito, me voy a mostrar para hacer una sorpresa. Aquella que se llama, este se conoce como el tejido del poncho cacique, ¿no? El poncho de la autoridad, el lonco, esa guarda, que es la jerarquía, ¿no? Ese es, que se conocieron los ponchos antiguos, los ponchos caciques. Este es el símbolo metafólico de la flor de la mancay, que le llaman, ¿no? La palabra mancay creo que es quechua, ¿no? Pero en el sur existe esa flor, ¿no? Sí, todas las formas. Pero también tiene una, podríamos decir, en el símbolo, para nosotros tiene una energía que trasciende lo que se ve, ¿no? Entonces es un lenguaje oculto, podríamos decir, que no está del todo descifrado. Yo tuve algunos avisos en sueño, pero tengo que consultarlo con los abuelos para saber si realmente coincide, ¿no? La revelación. Esta guarda se llama huirín, huirín. Esta junto con esta, ¿no? Así la mostramos bien, así. El huirín es el camino dificultoso, digamos, ¿no? O sea, la vida no es lineal, ¿no? Están los matices, ¿no? Del sendero. Entonces, estos caminos es parte de la vida, ¿no? Este también, ¿no? El huirín se llama esto. Que nosotros le llamamos el porapa... 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 Así le dicen en el mapuche. Nosotros le decimos el porapa nao, ¿no? El porapa nao es una constelación. Y ese es el camino, como digamos, el evolutivo de cada persona, de cada ser humano, ¿no? El camino de la cultura. En este está un poco más complejo y es mucho más profundo también, porque marca la diversidad del sendero, ¿no? Y a su vez, está el blanco y el negro, ¿no? El blanco, la parte oculta del tejido, que es el tejido doble, que le llamaron el tejido pampa, ¿no? Que es de ida y vuelta. Es una... Más allá del trabajo que uno lo puede llegar a hacer, la simbología que tiene es mucho más trascendente, ¿no? Porque en esta se va a ver mejor, ¿no? Este... Está también en este... En este chiquito. Yo lo hice más grande. El blanco para adentro, ¿no? Y el negro. Son los colores primitivos, ¿no? Blanco y negro, el día, la noche. Pero también encierran el mensaje de lo trascendente, de la profundidad del ser, ¿no? Entonces, esta parte es como que todavía nosotros no hemos evolucionado lo suficiente. Entonces, se ven pequeñas lucecitas, ¿no? Que son la parte evolutiva que vamos desarrollando en el camino de la vida, ¿no? Este... Entonces, esto también está plasmado en el telar. Y el... La cutú... La cutún, ¿no? La cutúe, que es un símbolo del tejido telar, es... La persona arrodillada haciendo la invocación, ¿no? La cutúe es como... La persona en invocación pidiendo o agradeciendo, ¿no? O invocando hacia arriba, ¿no? Y a algunos le llaman el árbol de la vida. Por las cosas. Como ser ahí una parte de esto que la tiene la machi en el rebu, ¿no? Este... ¿Por qué? Porque la machi es la que ha trascendido todos los límites del ser humano. Y puede ejercer el don de lo que ella sabe, porque nació con ese don. Y puede trascender lo visible y lo invisible. No puede ver en la oscuridad. Puede ver, este... Se viaja a otros planos de la conciencia para buscar información. Y resolver problemas de enfermedad. Y a su vez, cuando tienen visiones sobre problemas de la naturaleza, avisos que van a dar, que van a pasar, este... También la machi puede recibirlo en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, un poco esto es lo del telar. Quería mostrar. Porque es... Sabemos un poco... Este... Todavía tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Pero, este... Es un poquito más de lo que nosotros queremos seguir avanzando en ese conocimiento. Porque más allá de la técnica que se conoció y sigue hoy por hoy, es una técnica mapuche que le llaman. Pero, en un principio, todo el arte mapuche del telar fue por inspiración, fue por revelación. Y es más, en muchos de los casos, las personas que se entregaban el trabajo del telar, realmente eran las mujeres, recibían la fuerza, el Neuén. Y entraban en un estado alterado de conciencia. Empezaban a trabajar muy rápido. Y se le iba el tiempo. Y cuando terminaban, quedaban como ya cansadas, muy cansadas, porque había tomado por una fuerza de naturaleza y le completaba el trabajo. Y era un arte que desconocía ella. La mente de ella no la registraba, ¿no? O sea, después lo veía y decía, ah, mirá lo que salió acá. Y después los abuelos, con los sueños, completaban ese símbolo del telar para decir, bueno, esto marca este conocimiento, esto de otro. Nosotros sabemos bastante poco todavía de la cultura mapuche, porque, digamos, a los abuelos les cuesta mucho hablar con ese conocimiento. Nosotros pudimos sacarle algo, pero, este, como que tienen esa negación a difundir porque ellos creen que no lo van a tomar en serio, ¿no? Es una cuestión de preservar y de respeto, ¿no? Porque es algo muy trascendente para ellos. Un sagrado, por ejemplo. Un sagrado en el contenido, ¿no? Entonces, como decir, bueno, ¿cómo uno asimile ese conocimiento y cómo lo va a vivir después? Entonces, tenés que acompañarlos con valores verdaderos, con valores reales, ¿no? Entonces, esas son las cosas que todavía queremos retomar para que, ese es el contenido de la cultura. Cuando nosotros entendamos los principios, los valores de la cultura mapuche y podamos vivirlo, hacer carne, ahí recién vamos a completar nuestro ser mapuche, ¿no? O sea, de ser digno de estar en la tierra, ¿no? O sea, nosotros tenemos una... Yo tengo una situación donde marcamos eso. Está en la escala del río, que le llamamos, son siete escalones. La guarda esta que yo le estaba comentando, en la escenografía, cuando yo la hice hacer, la idea era, bueno, como que nuestra... Es un sendero. Claro, ese sendero. El arte, la sabiduría, viene del universo. Baja, ¿no? En el sentido de la víbora, así, ¿no? De la sabiduría. Se plasma en la tierra y se vuelve a elevar. O sea, en la metáfora de la guarda es que la cultura es el camino de evolución espiritual. Cuando uno entiende eso, puede elevar su espíritu y su materia, ¿no? En el tronco achado tenemos siete escalones, ¿no? El primer escalón, nosotros le llamamos el guillatún, la espiritualidad. Ese es el fundamento, la base. El segundo escalón es el kimun, la sabiduría, ¿no? Administrada antiguamente al pueblo, por los consejos de ancianos. El tercer escalón, el asmo-guen, la cultura viva en movimiento. El cuarto escalón, el cusado, la vida en comunidad, la reciprocidad, ¿no? Podríamos decir. El quinto escalón, el nor. Nor, digamos, en la definición mapuche se llamaba nor-gurlantún, que es el consejo de ancianos, ¿no? Que es lo que administraba justicia, ¿no? Y le daba un principio a los jóvenes, a las nuevas generaciones. El sexto escalón, el yehufún, la libertad. Y el séptimo escalón, hay una figura humana, el che, la persona. Entonces, el concepto mapuche está custodiado por dos abuelos, ¿no? Una mujer y un hombre. Es que, para ser dignos de pisar sobre la tierra, debemos haber vivido plenamente cada uno de estos valores, ¿no? Esa es la propuesta que hace el rewe que significa lugar puro. Entonces, la machi es la única que tiene la capacidad espiritual para subir de un viaje en estado de trance y hacer la danza ceremonial y buscar la información en otro plano de conciencia. Eso sigue siendo actual. Y, bueno, esto es parte de lo que queremos difundir, ¿no? Bueno, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.